Biografía de Montesquieu. Biografía 1x1. Barón de Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, Barón de Montesquieu. Labrede, Burdeos, 1689, París, Vis, 1755, Pensador francés. Perteneciente a una familia de la nobleza de Toga, Montesquieu siguió la tradición familiar al estudiar derecho y hacerse consejero del Parlamento de Burdeos, que presidió de 1716 a 1727. Vendió el cargo y se dedicó durante cuatro años a viajar por Europa observando las instituciones y costumbres de cada país. Se sintió especialmente atraído por el modelo político británico, en cuyas virtudes halló argumentos adicionales para criticar la monarquía absoluta que reinaba en la Francia de su tiempo. El Barón de Montesquieu. Montesquieu ya se había hecho célebre con la publicación de sus cartas persas, 1721, una crítica sarcástica de la sociedad del momento, que le valió la entrada en la Academia Francesa, 1727. En 1748 publicó su obra principal, Del espíritu de las leyes, obra de gran impacto, se hicieron 22 ediciones en vida del autor, además de múltiples traducciones a otros idiomas. El pensamiento de Montesquieu debe enmarcarse en el espíritu crítico de la Ilustración Francesa, con el que compartió los principios de tolerancia religiosa, aspiración a la libertad y denuncia de viejas instituciones inhumanas como la tortura o la esclavitud. Pero Montesquieu se alejó del racionalismo abstracto y del método deductivo de otros filósofos ilustrados para buscar un conocimiento más concreto, empírico, relativista y escéptico. En el espíritu de las leyes, Montesquieu elaboró una teoría sociológica del gobierno y del derecho, mostrando que la estructura de ambos depende de las condiciones en las que vive cada pueblo. En consecuencia, para crear un sistema político estable había que tener en cuenta el desarrollo económico del país, sus costumbres y tradiciones, e incluso los determinantes geográficos y climáticos. De los diversos modelos políticos que definió, Montesquieu asimiló la Francia de Luis XV, una vez eliminados los parlamentos, al despotismo, que descansaba sobre el temor de los súbditos. Alabó en cambio la república, edificada sobre la virtud cívica del pueblo, que Montesquieu identificaba con una imagen idealizada de la Roma republicana. Equidistante de ambas, definió la monarquía como un régimen en el que también era posible la libertad, pero no como resultado de una virtud ciudadana difícilmente alcanzable, sino de la división de poderes y de la existencia de poderes intermedios, como el clero y la nobleza, que limitaran las ambiciones del príncipe. Fue ese modelo, que identificó con el de Inglaterra, el que Montesquieu deseó aplicar en Francia, por entender lo adecuado a sus circunstancias nacionales. La clave del mismo sería la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, estableciendo entre ellos un sistema de equilibrios que impidiera que ninguno pudiera degenerar hacia el despotismo. Desde que la constitución de los Estados Unidos plasmó por escrito tales principios, la obra de Montesquieu ejerció una influencia decisiva sobre los liberales que protagonizaron la revolución francesa de 1789 y la posterior construcción de regímenes constitucionales en toda Europa, convirtiéndose la separación de poderes en un dogma del derecho constitucional que ha llegado hasta nuestros días. Junto a este componente innovador, no puede olvidarse el carácter conservador de la monarquía limitada que proponía Montesquieu, en la que procuró salvaguardar el declinante poder de los grupos privilegiados, como la nobleza, a la que él mismo pertenecía, aconsejando, por ejemplo, su representación exclusiva en una de las dos cámaras del parlamento. Pese a ello, debe considerarse a Montesquieu como un eslabón clave en la fundamentación de la democracia y la filosofía política moderna, cuyo nacimiento cabe situar en los dos ensayos sobre el gobierno civil, 1690, de John Locke y que, después de Montesquieu, hallaría su más acabada expresión en el contrato social, 1762, de Jean-Jacques Rousseau. Fin. Biografía generada por Biografías en Español.